El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, Para que el resto de los hombres busque al Señor lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos, que se conviertan a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés desde Antiguo, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor. Aleluya. Plocamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a Dios y el Señor Jesús. Pueden sentarse. El día de ayer escuchamos como proveyeron a Pablo y Bernabé los miembros de las comunidades allá en Iconio para que fueran a Jerusalén y dirimieran o resolvieran el asunto de los paganos que se convertían a la fe. Y ahora ya vemos en pleno concilio de Jerusalén a los apóstoles reunidos con la comunidad. Santiago, que es el que toma la palabra y es el que pone los puntos sobre las sillas, en su carta, en el capítulo 1, el último versículo, dice La auténtica, la verdadera religión consiste en abstenerse de la contaminación de este mundo perverso y en ayudar a los pobres y a las viudas en sus necesidades. Punto. Así lo define. Y aquí, él también dice, pues hay que prohibirles nada más que coman animales ofrecidos a los ídolos y carne o la sangre de animales estrangulados y que se abstengan también de la fornicación. Es decir, lo mismo de alguna manera, ¿no? Con la salvedad de las comidas. Bueno, y es que ni siquiera los mismos judíos, los mismos sacerdotes cumplían la ley como se debía y querían cargarle la mano a los que se convertían. Pues no. Entonces, el Espíritu Santo ilumina a mí, patrono de mi vocación, de Santiago. Yo lo adopté desde que me ordené. Entonces, la asamblea reconoce que los venidos del paganismo no tienen que ser importunados por la imposición de la ley de Moisés. Ya que sólo la gracia del Señor Jesús, muerto y resucitado, abre las puertas de la salvación. ¿Quieres salvarte? Cree profundamente en Cristo y cumple los mandamientos. Así sea. Gracias.